¡Pobre hombre al que le cayó eso! ¡Aquí viene! ¡Vargaaaaaal! ¡Gol! ¡De Universitario! ¡Juan Manuel Vargas! ¡Sí! ¡El loco Vargas! ¡Fierrazo le metió Juan Manuel Vargas! ¡Golazo! ¡Golazo dorado! ¡Gana Universitario 1-0! Y hay cosas con las que se nace y hay cosas que uno nunca olvida. Esa es la verdad. Y Juan Manuel Vargas no olvida cómo le pega la pelota. No se puede olvidar de eso. ¡Gana venía! ¡Golazo! ¡Qué tal zapatazo! Y había avisado, ¿no? Ante el tiro libre dijo, le voy a pegar. En la misilera igual nadie se dio... Pagó la entrada. Dormía en una siesta, ¿no? Los chicos de la misilera, pero... Bustamante, el cabezón Mendoza. La gana Colán. ¡Golazo! Javier Soria. ¡Golazo! Entró la foca Farfán. ¡Oh! Fuerte contra el Toro Cantoro. Y otra vez. Y sabe quién se apronta, ¿no? Sabe quién apronta el pie izquierdo, ¿no? Pero claro, alguna de esas le iban a dejar a Juan.